Bueno, pues como los bares están cerrados y baños públicos hay, pero Íñigo Ciganda no sé si suficientes, esto está siendo un problema real, menos cachondeo. Esto es un sin vivir, Izi. Ahora mismo, ya veis allá de fondo la fuente de esa Plaza Bilbao, un arma de doble filo, ese... esta fuente. Madre mía, esto es un sin vivir, además yo que soy un buen meón, como ya sabéis. Los bares están cerrados, no hay baños, en los parkings que nosotros aparcamos de vez en cuando hay baños, pero hace falta la tarjeta, hay que haber pagado la entrada, nos salvan de muchas. Así que estos días más de uno se las está viendo y deseando para llegar a tiempo a miccionar, vamos a decirlo más fino todavía, estamos en esta plaza de la Catedral del Buen Pastor y este es uno de los 29 baños que hay abiertos ahora mismo en Donostia para una población de 190.000 personas. He hecho el cálculo, si quisiéramos mear o cagar todos a la vez, unas 6.500 por baño, ahí en el de Caballeros, cinco plazas. Así que me he encontrado a una pareja, una pareja de octagenarios ahora mismo, que me decían que habían llegado un poco Larry, que habían salido del médico y habían venido directos aquí para mear. Yo les he contado, les voy a contar también a ustedes mi secreto, ya lo enseñé en marzo, habéis tenido también suerte esta vez, que está sin usar, y le he preguntado al hombre, le digo, fíjese, yo me llevo una botellica por lo que pueda pasar, y el tío me ha dicho, el señor, con todos mis respetos, que él lleva una botellica en el coche por lo que pudiera pasar. Es un drama, la verdad, querer hacer pis y no poder, así que hay que tener un poco recursos para todo, diceas. Jo, ya veo que tú estás preparadísimo para miccionar, como has dicho. Sí, sí, en estos diez minutitos que llevamos aquí fijándonos mucho, puedo decir que la media de edad ronda los 60, 70 años, y que viene mucha gente, estoy viviendo bastante actividad en el baño. Otro. Así que es lo que os podemos contar en directo desde esta fantástica plaza de Nostiara. Siganda, después del pisotón que le diste a ir al perrete, como dijiste, esto ya me has matado, es que rica es que siganda. Claro, no, no, queremos mucho.